Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy es 7 de marzo y recordamos a santas perpetua y felicidad Significado del nombre felicidad, feliz y perpetua que perdura en el tiempo Estas famosas santas martirizadas en el año 203, en la ciudad de Cartago, norte de África Son nombradas en el canon romano Murieron durante la persecución de séptimo severo La narración de su martirio nos impacta por la valentía de estas madres Que fueron a la prisión cartaginesa, una de ellas embarazada Y que no temieron enfrentarse a las fieras del circo al cual fueron llevadas Perpetua y su empleada felicidad Fueron condenadas a morir despedazadas entre los cuernos de una vaca salvaje El filo de la espada completó el sacrificio Sea esto bastante para tener noticia de los banquetes sacrificiales Y de las crueldades sin medidas El día de los primeros de la medida Gracias.